Hora de pasar las penas y pensar en el futuro, porque en Puerto Montt el triunfo de este fin de semana, por 1-0 ante Everton de Viña del Mar, no fue suficiente para alcanzar el sueño de volver a Primera División. Sin embargo, hay consenso sobre la buena campaña y en busca de este espíritu, el alcalde Gervoy Paredes se reunió con el plantel y cuerpo técnico este lunes en el Estadio Chinquiwe. En la suma y resta, en tanto, prima la sensación de haber hecho un buen papel y haber superado ampliamente las expectativas. Hay cosas más positivas que negativas. Este equipo se armó para mantener la categoría, para no pasar problemas y terminamos a un gol, a un gol a lo mejor de esforzar una definición a penales para subir a Primera División. Así que la verdad que eso te deja un poco más tranquilo, te deja satisfecho. Me siento contento también de haber formado este grupo de jugadores, de personas que hicieron ilusionarse en una ciudad completa. Ya despertamos a la ciudad, la gente volvió al estadio, se encariñó de nuevo con Deportes Portomón y eso uno también se lo hace notar y se lo hace sentir. Así que también es importante el apoyo que tenemos, en este caso del alcalde, de la autoridad máxima de la comuna, comprometiéndose en apoyar al club porque si ahora estuvimos cerca, a lo mejor en un futuro cercano se puede volver realidad la posibilidad de volver a Portomón a Primera División. Para el alcalde Paredes, el apoyo del municipio se da por descontado para los nuevos desafíos del club, mientras ya se piensa en acomodar las piezas para definir el cuerpo técnico y jugadores que vestirán la albiverde en el próximo torneo. Si bien es cierto, nos faltó un pelito, nos faltó un gol para ir a pelear por los penales, pero sin duda que fueron tremendos logros en momentos muy críticos y muy duros para toda la zona porque si Portomón no es patrimonio solamente Deportes Portomón de la ciudad de Portomón, sino que mucho más allá de la frontera, eso es lo que comentábamos con el técnico y con los muchachos. Y junto con la directiva también de Deportes Portomón, entregándole todo el apoyo por parte del municipio, vamos a seguir apoyando a Deportes Portomón, yo por mí, ojalá, sea este el técnico que yo lo considere un amigo, me la jugué también, confiamos, juntos lo discutíamos y lo conversábamos con él, y espero que él se quede, obviamente hay que ver sus temas administrativos porque eso es obvio, es humano y así es, pero más allá de aquello esperamos que nuevamente Erwin Durán esté dirigiendo los destinos de Deportes Portomón. Esperar que, ojalá que casi la mayoría de los compañeros queden porque se hizo un buen grupo, se hizo una buena campaña y, bueno, lo ideal es que sigan casi los jugadores para que no sea tan difícil el acoplo para el siguiente campeonato. Gerobo y Paredes dejan claro que será el propio técnico el que deberá determinar la continuidad de sus jugadores y apuntar por refuerzos en los puestos que correspondan. Al mismo tiempo y en el contexto de su visita, el alcalde aseguró que seguirán potenciando la cantera del club encarnada en las series menores para dar continuidad al trabajo formativo desarrollado hasta ahora con los puertomontinos.